A mí me parece que, sin duda, las palabras que a continuación relata el apóstol Santiago, todavía en el capítulo primero de su carta, en el versículo 19, nos dan de frente, nos dan en la cara a todos. A mí, desde luego, el primero, nos habla de la importancia de la palabra, que nos preocupemos muchísimo, muchísimo de lo que decimos y de cómo lo decimos y de lo que nos dicen otros y cómo nos lo dicen. Dice el, tened esto presente, mis queridos hermanos, sé todos prontos para escuchar y lentos para hablar. A mí esto me viene de maravilla porque yo caigo en esto 100 veces al día. Qué importante es saber escuchar a la gente, no simplemente estar callado esperando mi oportunidad para hablar. A mí me pasa mucho cuando alguna vez he visto algún debate televisivo, sobre todo en España, como somos tan mal educados en España, tú ves un debate y está todo el mundo hablando a la vez, a ver quién grita más. Nadie tiene ningún interés en escuchar a nadie y todo el mundo está encantado porque ha dicho lo que quería decir sin haberle dado ninguna importancia a lo que ha dicho el otro. Bueno, esto que es típico de los debates muy propios, sobre todo en España, donde tenemos una grandísima dificultad para escuchar, siempre nos interrumpimos hablando. En otras sociedades me ha llamado muchísimo la atención la capacidad de escucha. Por ejemplo, en Estados Unidos tú hablas y nadie te interrumpe. En Etiopía, cuando yo estaba en la región somalí, me impresionaba gente tan paupérrima que no te interrumpía jamás hasta que tú hubieras terminado. Y cuando tú hubieras terminado empiezan a hablar ellos. Pero eso sí, tanto en Estados Unidos como en Etiopía como en otros países, se acuerdan de cada cosa que dices. Y te la tienen en cuenta. A mí siempre me decían, padre, a los somalíes no les prometa nada que no les vaya a cumplir porque no se van a olvidar y se lo van a echar en cara toda su vida y no sabe de lo que son capaces. Así que yo pensaba muy bien lo que les decía o lo que les prometía si me pedían algo. Dice, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Porque yo me enfade no quiere decir que Dios me dé la razón. Cosa que a mí me vendría muy bien aplicarme el cuento. Por lo tanto, eliminad toda suciedad y esa maldad que os sobra y aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Es decir, más que hablar, escuchar. No solo, por supuesto, escucharnos unos a otros, pero sobre todo escuchar la palabra de Dios. Porque no se trata solamente de no hablar con palabras que pronuncia nuestra boca, sino que es que muchas veces ni siquiera cuando vamos a rezar estamos callados. Porque tenemos un montón de palabras nuestras en la cabeza que no nos deja escuchar lo que Dios está diciendo. Y eso es gravísimo. Por lo tanto, eliminad toda suciedad y esa maldad que os sobra y aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada. Mientras no haya silencio, silencio mental, silencio de ideas, silencio del run 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 que llevamos por dentro, nunca la palabra que ha sido plantada va a dar fruto. Y dice el apóstol, porque esa palabra ha sido plantada y es capaz de salvaros. Y ahora viene la segunda parte que tiene que ver con la palabra. Somos una cultura de bla 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 y muchas veces somos una iglesia de bla bla bla. Estamos toda la vida en reuniones en la parroquia. Habla y habla y habla y habla y habla. Y los curas somos los que más habla. Dice, llevad a la práctica y no os limitéis a escucharla. Fijaros que en hebreo la palabra palabra se dice dabar. Y la palabra obra en hebreo se dice dabar. El hebreo es un idioma muy pobre. No es como el griego que tiene una palabra para cada matiz de un concepto. Y que una misma palabra se puede decir de muchas maneras según el significado concreto en el uso que tenga. No es el mismo el amor de Agape que el amor de Eros. Para hablar nosotros amor es amor. Pero para los griegos no. Son capaces de distinguir. El hebreo es un idioma muy pobre. Con pocas palabras tienen que decir muchas cosas. Pero es muy interesante. Porque si la palabra palabra es dabar y la palabra acción o obra es dabar. Quiere decir que en hebreo el que dice y no hace. No es que esté mal. No es como que es incoherente. Hay personas que dicen es que es un incoherente. Porque fíjate todas las cosas que dice pero luego no hace nada. Para el hebreo no es que la persona sea incoherente. Para el hebreo lo que ocurre es que es como si la persona no hubiese dicho nada. Son sonidos tus palabras hasta que las pones por obra. Dice que esa palabra llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla engañándoos a vosotros mismos. A mí muchas veces me dicen padre me encantan sus familias. Y yo me quedo pensando ¿y para qué te servirán? Te sirven no si te encantan. Es si las vas a poner en práctica. No me diga a usted si le gustan. Porque esto no es una cuestión de estética. A mí muchísima gente me da las gracias. Me felicita. Me dice ta ta ta. Pero me encantaría un día que alguien me dijera padre usted dijo tal cosa y yo he hecho tal cosa. Pero eso no me lo dice nadie. Me ha encantado lo que dijo usted el otro día. ¿Qué razón tiene? Pero si a mí ¿para qué me sirve tener razón? Si yo no quiero tener razón. Yo quiero que la gente cambie de vida. Y que cambie yo el primero. No faltaba más. Pero fijaros que continuamente nos detenemos en el agrado de las palabras. En lo bonitas que son unas palabras. En lo bien que suenan. Por supuesto cuando estamos de acuerdo. Porque hay mucha gente que le encanta lo que dices hasta que no está de acuerdo. Porque es muy curioso que mucha gente te dice que le encanta lo que dices. O como predicas o lo que predicas. Pero en el momento que digas una cosa que a ellos no les gusta. Mucha gente deja de recibir las homilías. Me parece interesantísimo. O sea, lo que yo digo está bien mientras a ti te guste. En el momento en que deja de gustarte a ti. Yo estoy equivocado. Pero yo estoy equivocado porque a ti no te gusta. O a lo mejor la razón por la cual no te gusta. Es porque no quieres cambiar de vida. No quieres cambiar tú o no quiero cambiar yo. Porque la palabra, el primero que me la tengo que aplicar, soy yo. Porque somos mucho de oír. Somos mucho de palabras. Pero somos muy poco de hacer. Que le ha gustado a usted la homilía. La mía o la de Perico de los Palotes. Haga algo. Póngala en práctica. Una homilía que no te ha hecho hacer algo. No te ha servido para nada. Si te ha gustado que digan que no hay que criticar. Y tú dejas de criticar. La homilía te ha servido. Pero si a ti te parece bien que el sacerdote diga que no hay que criticar. Pero tú sigues criticando. La homilía no te ha servido para nada. Aunque te haya parecido muy bonita. Lo que importa son las obras. Y fijaros cómo el apóstol, que habla con una crudeza tremenda, dice, la religión pura e intachable a los ojos de Dios no es escuchar homilías, ni ir a retiros, ni ir a conferencias, ni apuntarse a un curso de teología. La religión pura e intachable a los ojos de Dios, Padre, es esta. Dos puntos. Visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Es decir, hacer algo. Que te ha gustado la palabra de Dios, visita a los huérfanos y a las viudas. Es decir, haz obras de caridad, las que sean. Y el Evangelio no es otra cosa que una escena donde Jesús no dice nada, no enseña nada, hace algo. En aquel tiempo Jesús y los discípulos llegaron a Betsaida. Trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó. ¿Ves algo? Luego empezó a distinguir y dijo, ve hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado. Y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, no se lo digas a nadie en el pueblo. ¿Dónde están las grandes enseñanzas de Jesús? ¿Ha dado un gran discurso sobre la Santísima Trinidad? ¿Ha dado un gran discurso sobre la presencia real de Cristo? No, ha curado a un ciego. Eso es el Evangelio de hoy. Ha hecho algo. La religión que sea hacer algo. Hacer algo por los demás. Y me parece que es una maravilla. Me parece que es una preciosidad. Que nosotros podamos recibir de Jesús el testimonio de lo que es ser cristiano. Que besa un ciego, cura su ceguera. Que besa un hambriento, dale de comer. Que besa uno que sufre, socórrelo. No religión, no religión de palabras y palabras y palabras y palabras. Pero todo ese sentir, ¿cuándo va a traducirse en obras? Hay mucha gente que va a la adoración y luego, ¿qué hace? No hace nada. Pero usted da catequesis. Está apuntado a cáritas. Ayuda a las monjas de la Madre Teresa. Ayuda a alguien. ¿Hace usted algo en su vida cristiana? No, van a su misa, va a la adoración, van a un grupo, van a una reunión y se van a su casa. Es una religión de sentimientos y de palabras. Pero callos en las manos no tienen porque ni siquiera se las han manchado. Enséñame. A mí una escena que me encanta es cuando Jesús le enseña las manos a Tomás. No le da un discurso sobre la resurrección ni sobre la crucifixión. Le enseña las manos. Ese es su discurso. Las manos con dos agujeros de los clavos. Las manos que no han dicho nada, que han hecho algo, han sostenido el cuerpo de Jesús en la cruz. Y ahora esas manos con esas heridas están glorificadas. Pues benditos nosotros. Si en vez de ser una iglesia de palabras, somos una iglesia que pone la palabra en obra. El verbo se hizo carne. El amor se ha hecho hombre. El Dios que es palabra se ha hecho acción, se ha hecho obras. Si amas a Jesús, sirve a tus hermanos. El amor se ha hecho acción, se ha hecho acción, se ha hecho acción, se ha hecho acción. El amor se ha hecho acción, se ha hecho acción, se ha hecho acción, se ha hecho acción.